Hechos capítulo 20 vamos a leer a partir del versículo 17 Enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis como me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios y aquí lo vamos a dejar porque no vamos a avanzar en esta mañana mucho más de lo que nuestro texto nos dice ya hemos visto una parte de este mensaje decíamos el domingo pasado la cierta dificultad que podemos encontrar o que yo puedo encontrar cuando tenemos que ver en primer lugar el Evangelio ilustrado en la vida de alguien en particular como puede ser el apóstol Pablo es decir, que cosas nosotros aprendemos del ejemplo que Pablo nos ha dado y que a la misma vez es Pablo que está trayendo esta experiencia o este testimonio a los ancianos líderes que venían de Éfeso en muchas cosas nos podemos identificar en otras quizás sean más particulares y privadas en este contexto pero creo que es importante que podamos ver la ilustración la manera en que podamos o debemos de vivir nuestra fe y nuestra relación con el Señor y nuestro servicio al Señor en el tiempo en que nos ha tocado Pablo se presenta y dice no tengo nada que descubrir vosotros sabéis como ha sido mi comportamiento extraordinario que pudiéramos decir también nosotros aquí estamos me podéis señalar, me podéis mostrar, me podéis decir lo que queráis pero que no encontréis ninguna sorpresa porque el hombre que veis es el hombre que soy en el interior esto es lo que estaba diciendo Pablo en otras palabras y presenta el Evangelio y la manera como ha presentado el Evangelio con lágrimas, con pruebas pero también en todos los lugares a todas las personas, casas, calles, etcétera público y privado pero vamos un poquito más allá en este testimonio de Pablo a los líderes de la iglesia de Éfeso una pregunta ¿cómo ves tu futuro en esta mañana? ¿cómo ves tu futuro a un año de plazo? organízate un poco tus pensamientos ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿qué es lo que esperas que va a ocurrir? ¿qué va a pasar dentro de varios años? ¿cómo va a ser tu vida dentro de, vamos a suponer ocho, diez años? y ya puestos lo que va a pasar dentro de un año lo que va a pasar dentro de diez años ¿cómo va a terminar tu vida? ¿cómo va a ser el resto de tu vida? ¿algunos pensáis que todavía tenéis cincuenta años para vivir? ¿sesenta? hay otros que diréis por mucho que el Señor me cuide más de veinte, treinta años ya no voy a tener más ¿cómo va a ser el resto de tu vida? ¿cómo lo planeas? ¿qué planes haces? porque puedes decir esto es lo que me va a ocurrir y puedes pensar algo positivo o algo negativo pero la segunda cuestión que siempre está enlazada es ¿qué planes haces? ¿para que eso salga bien o para que eso mal no ocurra? ¿qué va a ocurrir? con tu hogar con tus hijos con tu casa ¿qué vas a hacer después cuando llegue la jubilación? si es que alguno de vosotros todavía no ve llegado a la jubilación ¿y si las cosas te van bien y de pronto se tuercen y van mal? ¿y si las cosas que te están mal de pronto se cambian y te vienen a bien? ¿cómo es? no nos preguntamos esto seguramente si hubiera sido final de diciembre o principios de enero pues es el mensaje típico de nuevos propósitos para el año que comienza o conclusiones del año que termina pero ¿y ahora? pensar un momento ¿qué va a ocurrir? ¿qué va a ocurrir mañana? ¿qué va a ocurrir dentro de un tiempo? ¿cómo ves tu vida? ¿cómo la veía Pablo? ¿qué características podemos ver en los versículos que hemos leído o una parte de lo que hemos leído con respecto a Pablo mismo? ¿cómo veía Pablo ese año diez años o el resto de su vida por delante? bueno hay dos frases en particular el contexto que yo quisiera que miráramos que mirárais todos vosotros en esta mañana especialmente nos dice así ahora he aquí versículo 22 ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que haya también ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas partes me va mostrando que las cosas no me van a ir bien pero fijaros bien ligado yo en espíritu atado al espíritu la la primera dificultad que tenemos que resolver ¿a qué espíritu se refiere? porque si tenéis un poco conocimiento del griego sabéis que todo el griego se escribe igual y casi continuado entonces no hay diferencia si se está refiriendo al espíritu santo o se está refiriendo al espíritu personal de uno por tanto los intérpretes tienden a dos interpretaciones ligado al espíritu pudiera ser ligado al espíritu santo dependiendo atado al espíritu santo por ejemplo recordáis lo que le ocurría a Felipe con el etíope que el espíritu santo lo llevó a Felipe a aquel camino para que pudiera hablarle o como Pedro y Cornelio Pedro estaba en una casa alta y Cornelio estaba en su hogar y de pronto el espíritu empieza a obrar y los une para que Pedro pueda predicar el evangelio el espíritu santo atado o Bernabé y Saulo también en la iglesia de Antoquía como el espíritu escoge a estos dos hombres para que vayan al evangelio Pablo en Macedonia el espíritu le impide que vaya a ciertos lugares para que se pueda acercar a Europa y presentar el evangelio y ahí es donde entraría también en este lugar por tanto podríamos decir que Pablo se siente atado al espíritu es decir el espíritu le va encaminando le va forzando de alguna manera a tomar cierta dirección que pudiera ser estar referido a su llamamiento como apóstol como siervo del Señor pero otra interpretación nos dice que lo que siente Pablo es una obligación a su propio espíritu es como un compromiso es como una vocación algo que le dice Pablo esto es lo que eres esto es lo que tienes que hacer tienes que tirar para adelante por ejemplo cuando entra en Atenas capítulo 17 de Hechos y nos dice que el espíritu de Pablo se enardecía cuando veía o sea que el espíritu suyo su interior le decía esto no está bien y tienes que hacer algo que es entrar a la ciudad y proclamar el evangelio nos dice en el capítulo 18 en el capítulo siguiente que Apolo era de espíritu fervoroso es decir un interior que le hacía exaltarse y animarse lleno de gozo a la hora de proclamar el evangelio y discutir con los judíos y demás o en el capítulo 19 que nos dice también de Pablo versículo 21 su propósito se propuso en el espíritu hacer tal o cual cosa por tanto pudiera ser que Pablo se sintiera atado a un compromiso personal a una decisión en el pasado para seguir adelante unido yo atado yo al espíritu ligado al espíritu ambos son posibles podríamos tomar cualquiera de los dos o pudiéramos tomar los dos en conjunto a veces la escritura no nos da claridad en qué interpretación o qué lado podríamos tomar obligado o atado al espíritu santo o atado a mi propio espíritu mi propio compromiso personal yo personalmente entiendo que se refiere a este segundo a esta segunda interpretación es decir que Pablo siente un compromiso hace una diferencia entre el espíritu santo y a su propio espíritu aquí por ejemplo en todo este mensaje que da los líderes de Éfeso habla del espíritu santo y añade la palabra santo en cambio aquí cuando está refiriéndose a sí mismo no añade santo y por tanto entendemos podríamos entender que se refiere a su propio espíritu ¿verdad? y atado al espíritu sería como una señal poderosa en su interior que le dice que le empuja a hacer ciertas cosas Pablo se siente obligado en su interior en su conciencia a hacer lo que ha empezado a hacer o lleva ya tiempo haciendo en otras palabras lo que creo que está diciendo el texto es que cada uno de nosotros tenemos un interior una parte interna en nosotros a veces difícil es de definir no podemos separar siempre lo que es espíritu lo que es alma lo que es el corazón y los pensamientos del corazón con los pensamientos de la mente la definición de las escrituras de las partes del ser humano de la persona son difíciles a veces entendemos que puede ser tres partes espíritu, alma, cuerpo a veces nos parece que son dos a veces añade también la mente es difícil pero lo que si podemos estar firmes y seguros es que algo en nosotros a veces nos dice nos impulsa nos detiene nos anima o nos desanima a ciertas cosas es algo interior que es como una fuerza que nos va empujando que nos habla y nos conmueve en circunstancias nos hace diferentes a los ánimos los animales los animales van por instinto sin ningún tipo de decisión no tienen que tomar decisiones diferentes en su mente en su filosofía en un conocimiento en su razo simplemente van tienen hambre pues muerden pero nosotros tenemos una actitud diferente nos diferenciamos del resto de los seres vivos en que podemos tomar decisiones y que a veces nos cuesta tomar decisiones esto es algo importante para lo que tú tengas que hacer seas quien seas mañana mañana tienes cosas que hacer y seguramente tienes un debate de si tengo que hacer o no tengo que hacer cuando vaya a mis clases tengo que tratar con mi profesor o con mis compañeros de clase tengo que enfadarme o no me tengo que enfadar con mis hermanos en la iglesia tengo que ir o no tengo que ir tengo que decir o no el trabajo las compras los pagos el dinero muy limitado pago esto pago esto otro son decisiones que tenemos que tomar y dentro de nosotros estamos diciendo lo que es bueno lo que es malo lo que me conviene lo que no me conviene tengo que tomar una decisión y cuanto más cuando se refiere a mi propia vida tengo que dar cauce a mi vida como me proyecto yo mañana que va a ser de mi dentro de un año tengo que tomar decisiones no me dejo llevar no estoy una barca con la corriente y que me lleva donde quiere no tengo dominio sobre mi mismo hay algo en mi interior que me dice toma esta dirección que será positiva o toma esta otra dirección que será negativa pero adecuada no nos podemos dejar dominar por el cuerpo ¿de acuerdo? nos dice Pablo en Romanos ¿recordáis? capítulo 8 en versículo 8 los que viven según la carne no pueden agradar a Dios y por tanto vosotros no los dejáis llevar por instintos carnales ahora me apetece pues lo tomo ahora no me apetece pues no lo tomo hemos dejado de ser niños ¿de acuerdo? ya somos adultos si fuéramos niños siempre estaríamos con el chocolate y siempre estaríamos con los bollitos y los dulces y no iríamos a las cosas importantes y si fuéramos un poco promiscuos pues no nos importaría arreglarnos o desarreglarnos en la manera inadecuada ¿no? aún delante de visitas o en medio de la calle no nos dejamos llevar por la carne hay algo interior que nos está diciendo te gustaría estar desnudo pero no puedes salir desnudo a la calle hay algo en nuestro interior que nos dice a ti te gustaría echarlo todo por la borda pero tengo una familia a la que tengo que responder estoy allá hasta las narices de mi jefe que me manda y que me dice pero no puedo decirle nada a mi jefe de lo que estoy sintiendo me tengo que dominar entonces ahí hay algún interior que nos reprime y que nos frena a veces lo podemos dormir lo podemos engañar pero está ahí el espíritu nuestro espíritu nuestro ser interior no puede ser esclavizado por nada ni por nadie y menos por los apetitos caprichosos que podamos tener en cierto momento dice Pablo cuando está escribiendo a los corintios dice mi espíritu no tuve reposo ante un problema que había escuchado mi espíritu no me dejaba he oído noticias hermanos allí en Corinto que mi espíritu no me dejaba intentaba olvidarme del asunto intentaba dormir no quiero hacer caso de este asunto pero algo me decía no ponte a escribir y cuántas veces a nosotros nos pasa esto hemos tomado a la ligera quizá una decisión pero de pronto en las noches en los sueños en las circunstancias que nos abran y nos dicen no tienes que cambiar tienes que corregir tienes que tomar dominio de las decisiones no te dejas llevar por ese instante quizá de pasión desenfrenada o de locura momentánea como queramos verlo y por tanto el espíritu nos dice sí o no en nuestro interior pactar con el espíritu comprometernos a nosotros mismos y tomamos entonces las decisiones y es muy importante nuestra vida sin darnos cuenta esa ligadura que tenemos con nuestro ser interior que nos dice has empezado termina esto lo que crees que es mejor a pesar de las adversidades sigue adelante es un pacto interno que hacemos con muchas decisiones y que hay que hacerlo para siempre constantemente estamos diciendo por ejemplo que uno tiene que pensar muy bien con quien se va a casar y cuando se va a casar piénsalo bien porque es una decisión que ya no hay marcha atrás uno no puede llegar y decir hombre no me esperaba que el matrimonio fuera así y a los cuatro días a los cuatro años aquí te dejo que me voy no piénsalo y tienes que dominar tu propio sentimiento quizá te gustaría volver a tu vida pasada pero ya has hecho un pacto contigo mismo a la misma vez que has hecho un pacto con las otras personas y cuando has dado tu palabra que tú sí sea así que tú no sea no constantemente tenemos estas decisiones que tomar este pacto y sobre todo cuando tenemos la palabra de Dios y la escritura debemos dejarnos guiar y aconsejar por el Espíritu Santo el Espíritu como nos dice da testimonio a nuestro Espíritu en otro lugar en Romanos capítulo 8 entonces el Espíritu Santo a veces nos influye nos habla como hemos visto también con referencia a Pablo en tomar decisiones a lo largo de su ministerio y nosotros tenemos que tomar las decisiones que son adecuadas tú las tienes que hacer yo no sé cómo ha llegado al Evangelio no sé cómo ha sido tu experiencia quizá para poder estar aquí en esta mañana sabes bien lo que dicen las escrituras has escuchado el Evangelio pero ha llegado un momento en cierta forma quizá llevas muchos años ya creyente bautizado quizá estás viniendo ahora después de un tiempo apartado del Señor o quizá es la primera vez o de las pocas ocasiones que entras en un lugar como este pero has tomado una decisión tomaste una decisión de que lo importante para ti quizá era tu alma de que tenías que arreglar ciertos asuntos y que a partir de ahí tu vida va a ser de esta manera has tomado la decisión de dejar el tabaco has tomado la decisión de dejar el alcohol has tomado la decisión de dejar esa relación ilícita has tomado la decisión de seguir a Cristo has tomado la decisión de cambiar tu vida de buscar la santidad estas son decisiones que nosotros tomamos y tienen que ver con nuestro trabajo tienen que ver con nuestra vida familiar tienen que ver con nuestra vida personal aquí estamos esto es lo que somos aún así fijaros bien Pablo dice estoy ligado a mi espíritu a estos pasos Antioquía me ha enviado estoy en mi tercer viaje misionero estoy haciendo todas estas cosas estoy atado a mi compromiso esto es la decisión que yo he tomado mi vida personal mi vida espiritual ahora también nos señala aquí que no sabe lo que le va a pasar o sea no es que el espíritu le haya dicho tal cosa sino sin saber lo que me va a ocurrir sé que tengo que ir a Jerusalén y que el espíritu me va diciendo ciertas cosas a lo largo del camino más adelante en el capítulo 21 recordaréis como Agabo se acerca a él y que tienen unas profecías así te van a atar y esto es lo que vas a sufrir y vas a experimentar o sea que más adelante capítulo 21 versículo 4 versículo 10 en adelante podemos ver señales pero Pablo ya las tenía o sea no es la primera vez porque aquí mismo antes de que eso ocurriera diciendo el espíritu ya me va dando señales en diferentes ciudades de que la cosa no va a ser fácil esto no lo sabía el espíritu ha venido y me ha dicho Pablo mira tienes que ir a Jerusalén ese es el compromiso que tienes quieres ir a Roma porque ya Pablo había escrito una carta a los romanos diciendo que su propósito era él de una manera u otra llegar a Roma pero hombre como yo no sabía que había estas dificultades mejor abandono y mejor lo dejo si había hecho un compromiso con la iglesia de Antioquía había tenido un compromiso con los romanos para ir tenía un compromiso con los creyentes en Jerusalén pero caramba es que ahora me está diciendo que hay problemas y yo esto no lo esperaba así que borro rompo el trato y me echo para atrás no Pablo dice no sé lo que va a ocurrir pero yo sigo adelante porque estoy ligado a mi espíritu a lo mejor ha venido engañado engañado o con no toda la información adecuada cristiano hombre que sí cristiano yo pensaba que las cosas de la vida cristiana eran otras pero las luchas siguen y me vienen las enfermedades me vienen los problemas yo no esperaba que esto iba a ser así así que mejor abandono y me voy a mis viejos ídolos o sí yo había tomado la decisión con respecto al matrimonio con cualquier otro compromiso cristiano que yo pueda llegar pero no esperaba que esto fuera así así que yo rompo la baraja y me echo para atrás no Pablo dice yo estoy ligado pase lo que pase mi compromiso es aun cuando yo tenga dificultad y tenemos que estar dispuestos a que el Señor no te va a dar claridad de todos los asuntos de lo que va a ocurrir mañana dentro de un año dentro de 10 años o al final de tu vida lo que sí tienes que ver es que si has empezado el camino del Señor si ves que son claros los principios cristianos que la palabra de Dios tiene razón que tú ahora eres como creyente siervo que tu voluntad ya no es tu voluntad sino que es la voluntad de Cristo que ya no buscas tu gloria sino la gloria del Señor es aquí y es esto lo que tienes y no hay marcha atrás y que puedan venir las cosas fáciles o puedan venir las cosas difíciles esto es lo que hay y no puedo mirar en otra dirección aun cuando pensemos que es el Espíritu Santo el que los empuja que el Espíritu Santo está detrás de los creyentes o que es nuestro propio ligadura compromiso en nuestro espíritu y en nuestro interior cuando hemos comenzado el camino y tenemos que empujar el arado ya no hay para mirar atrás no podemos volver a enterrar a nuestros muertos tenemos que seguir adelante como dice el Señor ¿dónde estás? no sé yo no te puedo asegurar lo que va a ocurrir contigo mañana a lo mejor todo te viene mal y es cuesta arriba y con un montón de dificultades o a lo mejor es positivo y es extraordinario porque el Señor es misericordioso contigo y te va a mostrar grandes bendiciones no importa lo que venga has empezado y tienes que seguir y tienes que seguir adelante hasta que el Señor te mande y te podrán venir las pruebas que no esperabas y quizás está habiendo señales de que por ser cristiano y creyente va a haber conflictos en tu vida te va a perjudicar en el trabajo porque no puedes mentir como el jefe te decía que tenías que mentir te va a complicar en la vida cristiana porque no esperabas que la vida cristiana en la iglesia requiriera este compromiso en tu vida familiar porque tu esposo y tu esposa son más agrios de lo que tú creías no hay vuelta atrás sobre todo en aquellas cosas que es en ofensa al Señor Pablo dice estoy atado ya y esto es lo que hay en mi vida y se lo está manifestando a los líderes de la iglesia pero hay una segunda frase que yo también quisiera traer delante de vosotros dice salvo que el Espíritu Santo versículo 23 por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios acabar la carrera dice Pablo yo tengo un compromiso personal compromiso con el Señor compromiso con la iglesia al cual yo estoy atado no lo puedo romper no está de mí romper y cambiar es la decisión que he tomado y que es para la gloria del Señor pero es que además yo lo que busco es acabar la carrera no es la primera vez que viene esta imagen nos viene antes nos vendrá después en el capítulo 13 también encontráis algo parecido segunda de Timoteo también se nos habla hebreos también nos habla de manera parecida es una imagen muy conocida y seguramente también nosotros lo hemos hecho en diferentes circunstancias la vida y la vida cristiana en particular como una carrera entonces nos imaginamos te imaginas quizá si eres tan imaginativo como yo te imaginas una carrera te imaginas que estás en medio de de ese lugar lleno de público de los atletas dispuestos no sabemos si es una una carrera de obstáculos si son los 100 metros o es una carrera de fondo pero ahí estás toda carrera tiene un inicio pero la carrera que se preste tiene que tener un final no sé si habéis visto en algunas ocasiones esas escenas que son apasionadas muy sensibles muy emotivas de esos corredores que salen se han preparado durante muchísimo tiempo para la carrera y de pronto cuando van a salir se les tuerce un pie o caen por algún accidente y de pronto ven que todo es frustrado y a pesar del agotamiento siguen y siguen y siguen y vemos que ya han pasado todos la línea de meta y ellos van muy retrasados pero quieren seguir porque lo suyo es terminar la carrera aunque sean los últimos y los podemos ver medio muertos desfallecidos desanimados con lágrimas pero quieren terminar la carrera han empezado y quieren terminar lleno de obstáculos lleno de dificultades pero con una meta delante de ellos fijaros bien que la imagen que nos está poniendo a todos nosotros de la vida es una carrera pero no solamente es el inicio sino que que es un final nadie dice bueno yo con tal de estar en la línea empezar luego cuando dan los primeros pasos se escucha la alarma ¿no? de salida yo ya me voy a mi casa porque yo lo importante era estar allí uno nos dice eso no es un atleta un atleta no es simplemente el que está allí por la apariencia y la foto y luego se marcha tampoco es que busquemos ganar y que hagamos todo lo que sea para poder ser los primeros no la vida cristiana es comenzar y terminar esta es la vida cristiana hemos comenzado y queremos terminar ¿cómo? mirar lo importante es es acabarlo ganar es terminar la carrera pudiéramos ser los primeros en santidad gloria sea al señor los primeros en servicio y dedicación en celo muy bien pero lo importante de la vida cristiana dice Pablo es que yo quiero acabar mi carrera que nadie me desvíe de los objetivos os podéis imaginar lo ridículo que sería que viéramos a ese atleta que está representando a su país que ha hecho tantos esfuerzos que se ha dedicado tantos tiempos para que tiempo y dinero para que esta persona esté allí y que cuando va a salir a preparar a salir de la carrera de pronto diga hombre me apetece un helado me voy a tomar un helado y dejo todo y diríamos este hombre eso es ridículo o que pudieran decir he recibido una llamada de teléfono donde me dicen que me van a ofrecer un puesto de lo que sea ah pues yo me voy a dejar la carrera a veces las tentaciones son obstáculos difíciles de sobrellevar es el gran corredor que le exigían correr en el domingo y de pronto él dijo no y cambiaron de carrera para que no corriera el domingo y ganó y ya se llevó las medallas olímpicas a veces las tentaciones y las dificultades nos vienen de muchísimas maneras ¿estás considerando tu vida de una carrera que bueno no vale la pena si me crea obstáculos y en cualquier adversidad yo me voy y me marcho y lo dejo? ¿crees que la vida cristiana es decir bueno yo voy a comenzar porque parece que me ofrece cosas buenas pero si me complican la vida si yo me voy a cansar si veo molestias yo abandone y me voy he dado una promesa al señor señor te voy a seguir a donde quieras que vayas hombre pero yo es que ahora veo que tú vas a ciertos lugares y que no tienes donde reposar la cabeza y que esto es muy complicado y que la vida cristiana todos los domingos tener que venir a las reuniones y además tener que participar y la oración y los conflictos y no poder hacer esto y aquello otro esto es muy complicado y lo abandonas no mirar la vida cristiana tal como se está presentando Pablo no es sencillamente estoy en una carrera y quiero seguir lo más posible no quiero acabar la carrera dice Pablo bueno yo voy a llegar yo quiero hacerlo quiero vivir la vida cristiana quiero cumplir con mis compromisos quiero servir al señor quiero proclamar el evangelio y me voy a llevar todo lo que sea necesario las cosas que me gustan quiero seguir con mi vida normal tengo una carga tengo mucho que llevar cuando era jovencillo hace muchos años a mí me gustaba me gustaba las carreras de fondo 10 kilómetros 20 kilómetros y recuerdo que en nuestras clases en nuestros institutos hacían competiciones a nivel local venga mañana nos decía el entrenador mañana es el día os tenéis que venir en ayunas no podéis tomar cosas tenéis que levantaros pronto hacer calentamiento etcétera pues yo me acuerdo que me levantaba por las mañanas cuando tenía mis 15 años ¿quién me va a quitar a mí mi colacao? con mis galletas que diga el entrenador lo que quieran yo quiero ir con mi buen desayuno claro empezaba a coger la carrera y aquí la leche y el cacao empezaba a botar corría con obstáculos corría con una carga que no podía llevar si tú quieres llevar la vida cristiana la carrera y acabar la carrera hay cosas que tienes que dejar no puedes ir con tus zapatos del domingo no puedes ir con tu traje de boda no puedes ir con tus adornos tus entretenimientos y tus fiestas banales y mundanas hay cosas que tienes que dejar el que no esté dispuesto a dejar padre o madre o hijo o hija por mi causa no es digno de mí el que todavía está su corazón puesto en el arado está puesto en la familia está puesto en las cosas del pasado no puedes seguir el ritmo de nuestro señor jesucristo la vida cristiana como una carrera requiere que haya cosas que tienes que dejar te cuestan lógicamente hay mucho que tienes que abandonar pablo tenía una posición envidiable cuando empezó en su vida su encuentro con cristo era representante de la mayor filosofía y de los sabios era un celoso de su fe era envidiado por todos los que estaban a su alrededor grandes promesas de futuro se podrían ver en aquel joven saulo pero cuando se encuentra con cristo lo único que puede llegar a decir allí tumbado en el suelo es señor que quieres que yo haga estoy aquí y todas las cosas dice pablo las considero como basura todo lo que yo consideraba que era de valor ya lo desprecio como trapos sucios de inmundicia porque esto es lo que requiere una carrera nuestra carrera nuestra vida cristiana nuestra vida delante del señor requiere que te desprendas de todo aquello que es un estorbo y que no es específicamente la carrera por tanto tienes que vestirte el calzado y vestirte de las ropas adecuada para el servicio que vas a prestar en todo caso te dará un objeto si tienes que ir pasándolo de un corredor a otro nada más si estás pensando servir al señor pero quieres llevar muchas cosas en la reserva tus comidas llenas tus alforjas de comodidades no vas a poder hacer bien nuestro señor jesús le dijo a los 12 y después le dijo a los 70 dejarlo todo no vayáis con nada nada de alforjas con cosas donde vayáis que orden de comer comer no vamos a enriquecernos no vamos a buscar beneficios sabéis sabéis lo que pasa que muchas veces nos daña a lo largo de nuestra vida cristiana los halagos las bondades de la gente los cariños que empiezan a decirnos que buena persona eres como has cambiado que bien y sabéis que de pronto perdemos el objetivo y nos convertimos nosotros mismos en el objetivo hombre hay aquí el corredor que es famoso importante estar representando a su país está allí en la carrera de fondo de los 100 metros y se nota que están haciendo las fotos que van a salir las portadas que las chicas porque los corredores siempre son jóvenes le van a hacer allí carantoñas y que van a dar la salida y que yo estoy allí de figurín o que podemos estar corriendo y saludando a la gente no cuando uno está en la carrera se olvida de todo en absoluto no hay nada no hay nadie está en la concentración que lo único que uno está dispuesto es escuchar la señal de salida y correr y no terminar o no escuchar otra cosa hasta llegar a la meta los cristianos que se ponen en primer lugar y no ponen en primer lugar a Cristo van a encontrar obstáculos cuanto más subamos en los pedestales más golpe será la caída y vendrá la caída en cambio si nos mantenemos a los pies de Cristo en lo más bajito las alabanzas vendrán no de los hombres pero sí del Señor no busquéis alabanzas de hombres buscar la alabanza del Señor a lo mejor no recibís ninguna alabanza en este mundo ¿qué importa? lo que nos importa a nosotros no es la alabanza no es el reconocimiento no es la portada de la revista no es el nombre famoso de nuestra iglesia cristiana evangélica de la calle Santa Teresa o cualquier otra cosa tan secundaria y tan superficial nuestra meta es otra y es diferente nos hemos despojado de todo y no queremos ningún otro entretenimiento queremos terminar la carrera y dejamos todo lo que sea fuera y nuestro fin no es ganar a otros no es superar a otras personas sino acabarlo y fijaros lo que dice lo que dice Pablo que acabe mi carrera con gozo no es sencillamente es hemos acabado aquí he venido con dengana me venía fumando un cigarrillo he cogido la revista para entretenerme no yo voy a acabar pero bueno me lo voy a tomar ligeramente tranquilamente no yo voy a correr y voy a correr no por ganarme una medalla de hombre sino acabarlo con gozo buen siervo fiel que me pueda decir mi señor el deber cumplido quedar satisfecho de que hemos llegado hasta el final hemos visto grandes hombres de Dios caer a lo largo del camino tiempo en que hemos hecho un servicio y hemos prestado una dedicación al señor y que a mitad del camino nos hemos quedado y hemos dejado todo y hemos abandonado lo que decíamos el domingo pasado cuan triste es que a veces no podamos escribir el testimonio de algunos estando en vida porque a lo mejor su vida no acaba con buen testimonio que pena que tengamos que esperar a que los creyentes se mueran en el señor para que podamos decir algo positivo de estos hombres fieles como es nuestra vida cristiana yo supongo que los que estáis aquí en esta mañana todos estáis dispuestos preparados y que de alguna manera habéis dicho bueno yo ya me he comprometido yo voy a estar aquí delante yo quiero servir al señor y estoy en la carrera os habéis despojado de todos los obstáculos y seguramente soy sincero cuando decís no queremos ningún reconocimiento y alabanzas de hombres aquí estamos pero es tu oración y es tu esfuerzo importante y diario que el señor te permita acabar la carrera lo importante no es únicamente decir ya estoy en la carrera lo importante es que tu esfuerzo sea día tras día acabar esta carrera y acabarla con gozo no solamente es triste ver que algunas personas algunos hombres y mujeres no han acabado esa carrera sino que la podamos acabar con ironía y desgana y con crítica y mal humor corre pero corre con gozo y termina con gozo que estos días y el próximo año y dentro de 10 años y al final cuando estés en tu lecho de muerte puedas tener esa sonrisa del gozo de haber cumplido lo que el señor ha dejado en tus manos y que has intentado ser fiel y firme aún a pesar de las dificultades el gozo tiene que ser parte de nuestra vida cristiana Pablo escribe a los filipenses y les dice regocijaos otra vez os digo regocijaos regocijaos siempre en todo lugar y en todo momento no quiere decir que nos riamos porque hay muchas cosas que no nos hacen gracia pero sí que nos llenemos del gozo de saber que estamos en las manos del señor y que somos instrumentos estamos corriendo para traer luz a este mundo de tiniebla estamos representando nuestra patria que es el cielo estamos sirviendo a nuestro señor que es el señor jesucristo y por tanto corremos no ahora corremos mañana y dentro de 10 años y corremos al final y moriremos en la carrera porque nuestra meta es acabar con gozo persiste en tu salvación no la dejes a una parte trabaja en esa salvación día tras día para poder terminar como debes de terminar para Pablo este trabajo en el señor y este honrar al señor en su vida cristiana consistía en un servicio constante dice que está al servicio del señor y satisfacer también al señor era una manera particular Pablo yo te cojo para que lleves el mensaje dice a los gentiles y cada uno de vosotros te da una tarea específica ¿sabéis que las madres tenéis las madres creyentes tenéis como prioridad el salvar a vuestros hijos el trabajar el trabajar de tal manera que vuestros hijos puedan conocer el evangelio ¿sabéis que los maridos tenéis una prioridad en el servicio al señor? una prioridad importante que es traer a vuestras esposas santas como Cristo lo trajo a la iglesia ¿sabéis que los creyentes tenéis una responsabilidad aquellos que tenéis empresas o trabajos para dignificar el trabajo de vuestros empleados? ¿sabéis que los que servís a otros amos a otros dueños tenéis la responsabilidad como cristianos de servir cristianamente en obediencia a ellos? ¿sabéis que los que estáis en esta ciudad tenéis como responsabilidad el servir a las autoridades y respetar a las autoridades? cada uno de nosotros tiene un servicio oramos al señor para que se levanten hombres y mujeres que le sirvan en la causa del evangelio y que dediquen tiempo completo a predicar el evangelio en otros lugares que el señor quiera levantar hombres y mujeres pero todos nosotros tenemos una tarea específica Pablo dice mi carrera es servir al señor de la manera que le estoy sirviendo el ministerio dice la proclamación del evangelio y del evangelio de la gracia no sé cuál será el llamamiento específico que cada uno tiene en el hogar en la calle como hijo como padre si eso se irá modificando irá cambiando lo único que podemos decir es corre corre como si te fuera la vida no pongas tu mirada en otras cosas ponla en la meta en el señor Jesucristo corre como si te persiguiera el mismo diablo oye de tu propia banalidad oye de tus propios pecados busca con todas tus fuerzas sino como la vida la tuvieras delante no te entretengas en halagos y en reconocimientos no busques las palmadas de los hombres busca tu señor que te espera en la meta y no corras renegando y cansando y quejándote y llenos de ignoría y de críticas a todos los que están a tu alrededor corre con gozo vive con gozo por muere con gozo que el señor tenga bien ponernos en la línea de salida que el señor tenga bien ayudarnos todos los días de nuestra vida en la carrera y que el señor tenga bien permitirnos a todos nosotros acabar bien nuestra carrera has hecho un compromiso con tu corazón con tu alma delante del señor estás atado a tu compromiso y por tanto vive hasta el final ese compromiso para la gloria de Dios y salvación de tu alma amén